No me importa atravesar los siete mares si al final estás tú No me importa caminar el desierto entero si al final estás tú Si me tocaría morir mañana moriría feliz por el simple hecho de haberte conocido a ti Llévame lejos con tu amor, llévame al cielo y esto que yo siento me da las ganas de seguir Llévame lejos con tu amor, llévame al cielo y esto que yo siento me da las ganas de seguir Llévame lejos con tu amor, llévame lejos con tu amor Yo lo único que quiero es vivir enamorado Llévame lejos con tu amor, llévame al cielo y esto que yo siento me da las ganas de seguir Llévame lejos con tu amor, llévame al cielo y esto que yo siento me da las ganas de seguir Llévame lejos con tu amor, llévame lejos con tu amor, llévame lejos con tu amor Llévame lejos con tu amor, llévame lejos con tu amor, llévame al cielo y esto que yo siento me da las ganas de seguir Llévame lejos con tu amor, llévame lejos con tu amor, llévame lejos con tu amor, llévame lejos con tu amor y esto que yo siento me da las ganas de seguir Llévame lejos con tu amor Llévame lejos con tu amor Llévame al cielo Y esto que yo siento Llévame lejos con tu amor 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 Llévame lejos con tu amor